El segundo punto del orden del día toma de posición del concejal Raúl González Urruela. Con fecha 29 de abril de 2013 se recibe de la Junta Electoral Central la credencial de concejal en favor de Raúl González Urruela por estar incluido en la lista de candidatos presentados en su momento a las elecciones locales del 22 de mayo tras la sustitución y la renuncia presentada de Inara Diego Santamarina. Raúl ya ha presentado en el Ayuntamiento la pertinente declaración de causas de incapacidad, actividades y de bienes patrimoniales que requisito previo para la toma de posesión. Lo único ya para la toma de posesión tiene que proceder a jurar o prometer acatamiento a la Constitución así como complementar los requisitos previstos en las leyes. Bien, prometo por imperativo. Gracias por ver el video.